Yo estoy participando ya casi, no sé, perdí la cuenta, creo que es la número 15 o 16, este año con dos chicos, un chico y una chica. Para nosotros siempre ha significado un espacio importantísimo porque nos da la posibilidad de vincularnos con nuestros alumnos desde un lugar bien distinto al del aula. Entonces, particularmente este año, chicos que incluso en algún momento pensaron hasta dejar la escuela porque no encontraban espacios. Este tipo de actividades nos permite darle a estos estudiantes que están interesados, digamos, en otros aspectos que la escuela a veces no puede cubrir porque está atendiendo un montón de otras realidades. Bueno, darles esto que los estimula desde un lugar distinto y los relacione con la escuela también desde un lugar diferente. Es acompañarlos, lo cual nos pone en un rol distinto. Nosotros no somos los que evaluamos, sino que la evaluación es externa. Entonces, aparecemos los docentes como tienen que ser, como un compañero de la vida que va a transitar con ellos, los va a preparar, va a mostrar codo a codo para algo que ellos se han propuesto personalmente porque es una elección personal de los chicos participar de estas cosas. Precisamente, ¿qué aporta la filosofía de estudiantes del nivel medio y qué aporta estas instancias de participación? Bueno, la filosofía particularmente trabaja las capacidades del pensamiento crítico, esto que ha estado tan cuestionado en los medios hace poco, que indudablemente hacen a la formación ciudadana. Un ciudadano sin pensamiento crítico difícilmente cumple con la idea de ciudadano porque justamente la ciudadanía es poder participar y participar desde un lugar racional, con propuestas, donde los chicos encuentran en la filosofía eso, encuentran la pregunta más que la respuesta, encuentran el estímulo a que lo que está dado puede ser transformable, puede ser de otra manera. Son espacios en donde están todos, donde respetan las diversidades de los chicos y a partir de esa diversidad que ellos se sientan convocados por la UBA, digamos, en este sentido, por la Universidad de Buenos Aires, quien organiza los OAB, digamos, me parece que es un convocator interesante y que se tenga en cuenta las escuelas públicas, también eso reesfuerza el sentido de pertenencia de los chicos y, bueno, es una instancia muy interesante porque les permite a los chicos sentarse, leer, comprender, abrir una ventana donde poder mirar la realidad desde otro lugar. Ayer, justamente, cuando charlábamos con ellos los textos, uno de ellos me decía, bueno, profe, qué raro que es leer filosofía porque parece más una amenaza al sistema, a cómo estamos viviendo, a nuestras formas, a nuestras formas de ser y pensar actuales. Entonces, es por eso que, bueno, se convierte en amenazante y es real, digamos, en ese punto que alguien, que un alumno me haya dicho eso, que un estudiante haya podido hacer esa conclusión, digamos, eso, digamos, viene en una interesante mirada de una adolescente, ¿no?